Señores, vamos a hablar, como lo habíamos anticipado, de temas inmobiliarios. Los Cristian están con nosotros, son martilleros Cristian Bilbao y Cristian Suárez. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien, gracias. Buen día. Bueno, mercado inmobiliario, ¿cómo está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está tranquilo? ¿Se mueve? ¿Qué pasa en Tandil? ¿Qué saben ustedes que pasa fuera de Tandil? Un poco volvemos a lo que siempre dijimos y lo que dijiste antes del corte. Tandil es medio una isla. Bueno, venimos de un veranito de trabajo, gracias a los créditos, mucha gente accedió a la vivienda y bueno, eso se cortó, pero siempre hay... Hablamos de los créditos UBA. Los créditos hipotecarios, sí. Ajá. ¿Eso hizo que se moviera el mercado de manera fuerte? Sí, sí. Todo el año pasado se trabajó bien. Ajá. Somos 200 martilleros en Tandil. ¿200 martilleros ahí? 200, sí, prácticamente. Número más, número menos. Sí, 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 pero más o menos. Somos 200 los de Tandil y no hay uno que no haya trabajado. Todos, en mayor o en menor medida, compartiendo con uno o con otro, se trabajó bien. Hasta la suspensión de los créditos que fue en marzo. Marzo. Y a partir de ahí, ¿con qué se sigue trabajando? Y aparecen. Tandil mueve mucho a lo turístico. Gente buscando lotes, gente invirtiendo para alquiler por día. O sea, hay de todo. Sí, sí. Hay de todo. Tenés el... Hay movimiento siempre. Porque el que viene de 10 personas que vienen, una siempre tiene ganas de quedarse. Eso les iba a preguntar. ¿Ustedes ven gente que viene de afuera a quedarse? O sea, llegan a la inmobiliaria. Cristian, ¿esto pasa? Sí, pasa seguido. Viene mucha gente de afuera. Se nota los fines de semana. Tenemos consultas sobre todo los fines de semana. Y, bueno, mucha gente interesada en esto que comenta Cristian de también el alquiler temporal. ¿Sí? Invierten para hacer un alquiler temporal. Ajá. Y la gente que viene un fin de semana, ¿le gustó la ciudad y consultan en la inmobiliaria? ¿Por un terreno, por una casa? Eh, terreno y departamentos. Ajá. Terreno y departamentos, por ahí la mayoría de las consultas, digamos. Sí, sí. ¿Cómo ha afectado el tema de la suba del dólar al movimiento inmobiliario? Eh, en lo particular no se nos cayó ninguna operación que estuviera señalada por crédito. Pero también un poco está en el ímpetu de la gente de que era la primera casa o de que era... Entonces, alguno tuvo que vender un auto o alguno le ayudó con la diferencia. El padre, el tío, la mayoría trataron de llegar. Más que nada por eso, porque es la primera casa y ya la tenés. O sea, para uno es algo muy... Significativo, sin duda. Para la persona es muy significativo. Sin duda. Entonces, trataron de llegar. A muchos se les complicó, porque te imaginas que su vida como la que tuvimos, eran en una propiedad de un millón y pico de pesos, tenés 200 mil pesos como si nada. Claro. O 300 en cada rebote que tuvimos. Sí, sí, sí. Entonces, la mayoría trataron de llegar. Hubo operaciones que se cayeron, gente que tuvo que, lamentablemente, desistir y perder lo que había señalado. Por un tema de que las propiedades están dolarizadas. Querramos o no, las propiedades son en dólares. Sí, eso también produjo... El tema de haber tenido una alta demanda de propiedades, produjo una subida en los valores. Y ahora, con este dólar, cuesta hacerle entender a la gente que ya estamos hablando de otros valores. Pregunto, ¿el tema del dólar influye también en los alquileres o no? Porque uno, a ver, debería pensar que no, aunque tengamos la cultura de evaluar las propiedades en dólares. Después les pregunto si creen que alguna vez cambiará eso o no. El tema, por ahí, hoy analizábamos con Cristian, la persona que invirtió en una propiedad, vamos a suponer un monto de 60 mil dólares, en diciembre tenía un alquiler de 5 mil pesos. La persona que hoy invierte en una propiedad también de 60 mil dólares, te da 6 mil. No es que le van a sacar muchísimo más. Y llegar a los 60 mil dólares hoy no es lo mismo que en diciembre. O sea que no aumentaron, digamos, no aumentan en la proporción de lo que aumentó en dólares. Es como que perdió algún punto de rentabilidad el inversor. Ajá. Siempre tomado en dólares. Sí, sí, por supuesto. Siempre tomado en dólares. ¿Va a cambiar alguna vez? Esto es obviamente contrafáctico, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Va a cambiar alguna vez esta cultura que no se da en otros países? Algunos sí, pero no en todos. Digamos, es muy loco que un brasilero piense en dólares, ¿no? Piensa en reales y nada más. Acá no, acá pensamos en dólares. ¿Va a cambiar alguna vez o es muy difícil? Es una opinión personal de cada uno. No, pero acá sí es contrafáctico. Si me preguntás a mí, no creo porque... Es parte de la cultura. Parte de la cultura. El que no ahorró en ladrillos, ahorró en dólares históricamente. No sé, desde tu abuelo a... Sí, sí. ¿Me entendés? O la metían abajo del colchón o compraban ladrillos. ¿Cómo está el tema de los alquileres? ¿Siempre siguen faltando las clásicas viviendas de dos dormitorios? ¿Cómo está ese panorama? Bueno, faltar, faltan. Los alquileres, lo que más se alquila, y vos fijate que coincide con una nota que hicieron, no sé si ayer o anteayer, a esta gente de Patriarán, ellos tienen una encuesta. Sí, acá mismo estuvieron charlando. Tienen una encuesta y les daba un 70% de los encuestados, eran de entre 25 y 35 años. Bueno, son los estudiantes. ¿De 20 a 35 años? Está bien. De 20 a 35 años. Ponerle de 20 a 30 está bien, ya por ahí de 28 para arriba hay más familias. Sí, pero de 20 a 30 es el estudiante que te lleva el departamento de un dormitorio, que es lo que se alquila. Eso es lo que más sale. Sí. Y pese a la cantidad de pH que se han realizado, pese a la cantidad de edificios, sigue todavía la alta demanda, no se ha logrado equilibrar. A ver, y después les hago otra pregunta. Si no, la demanda está siempre, sobre todo en los departamentos de un dormitorio. Ajá. Eso es lo que... ¿Cómo influye el turismo en este tema de los alquileres? ¿Nos influye a los tandilenses el tema del turismo en el alquiler? No. En el mercado. A ver, el que se convierte de alquiler definitivo, alquiler, digamos, para vivienda, a alquiler temporario, por una cuestión lo equipa y la persona se evita problemas porque tiene un fin de semana la gente y se fueron, y tiene mayor rentabilidad. No tiene el mismo desgaste la propiedad y la rentabilidad, perdón, es mucho más alta. Claro, o sea, el alquiler temporario sigue siendo una opción para muchos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo les agradezco mucho, como siempre, siempre es bueno conocer cómo está el termómetro, en este caso, del mercado inmobiliario, cada uno obviamente con sus particularidades. Muchas gracias. Gracias. Y una última... Sí. Por ahí alguien hablaba de que tenía que vender un departamento, esto va a modo de recomendación. A ver. O sea, somos 200 profesionales en Tandil que elijan a uno, hagan una autorización de venta, ese profesional lo va a compartir con todos y van a lograr un mejor resultado. Háganla por un tiempo, no les gustó cómo trabajó, la cambian a otro, pero siempre elijan a uno. No van a tener problemas, lo van a compartir entre todos. Cuando vos decís que lo comparten, es decir que el resto de los martilleros se entera. Hay ventas que se hacen hasta entre tres profesionales. Ajá. El tema para el vendedor es lo mismo, va a pagar el mismo honorario y va a tener mejor resultado, no va a tener un manoseo de la propiedad. Correcto. Interesante. Chicos, muchas gracias. Cristian Suárez, Cristian Bilbao, todos son martilleros de Tandil, bueno, charlando sobre el tema del mercado inmobiliario en nuestra...